320 unidades productivas a través de 25 círculos solidarios, 21 existentes y 4 nuevos, dos de ellos de la zona rural de Perico, Pantanillo y El Payano, están siendo beneficiados por medio de Envigadote Presta, el programa que busca fortalecer la economía de los comerciantes informales, desde la capacitación, el ahorro y el acceso a la financiación legal a una tasa de interés del 0.4% mes vencido, reduciendo así los préstamos informales al margen del sistema financiero. Me siento muy feliz en el grupo, muy orgullosa, he referido a más de 15 personas, a todo mundo le hablo de Renacer, porque vivo muy agradecida con el grupo, porque me ha servido de mucho para mi negocio, porque yo era una de las que prestaba plata a paga diario y esto me hizo salir de eso, el interés es muy bajito. Con una inversión de 60 millones de pesos en conjunto con la corporación Fomentamos, hemos logrado desembolsar a la fecha un total de 135 millones de pesos, con el objetivo de implementar un modelo de economía solidaria, fortaleciendo el tejido social y económico del territorio. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Desarrollo Económico por la oportunidad que nos dan de apoyarnos con estos proyectos de participación campesina y también para podernos destacar en el municipio de Envigado, en los mercados campesinos, con estos proyectos a los cuales nos ayudan con el proyecto de Fomentamos. Trabajo en equipo, compromiso, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, compañerismo, confianza, honestidad, empatía y gratitud son los valores que representan a nuestros 320 envigadeños que hoy suman a un desarrollo económico sostenible.